La tecnología es una de las principales herramientas que en la actualidad facilita y agiliza la comunicación. Por ello, la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Albaquene rediseñó el sitio web, lo que permitirá mejorar la atención y una divulgación adecuada de la información. Uno de los principales fines es brindar a la población un espacio moderno, informativo y de fácil acceso, que contribuya en la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. El nuevo rediseño permitirá que en un solo clic se pueda enviar un reporte de un menor desaparecido o información sobre su paradero, lo que representa agilidad en el proceso, dijo Swin Macano, jefa de la unidad operativa. Este reporte contiene un formulario y el mismo debe de ingresarse con la información que se solicita en el formulario y se remite directamente a la unidad operativa de Alerta Albaquene. La información es recibida, analizada por un abogado y el equipo multidisciplinario para darle respuesta a esa solicitud y si procede la activación de la Alerta Albaquene, que es el objeto, activarla con celeridad, pues se inicia la comunicación y la coordinación. El equipo multidisciplinario estará contactando a la persona que remita la información para darle trámite a la misma. El sitio web contará con información del sistema y de las instituciones que conforman la unidad, estadísticas actualizadas, boletines de información y búsqueda rápida de alertas activas. Por medio de cualquier dispositivo móvil, de hecho la página tiene una programación adecuada para dispositivos móviles, para que pueda acceder sin necesidad de estar en un escritorio o acudir a una sede física, la información llega en el momento en el que la misma se suscribe por medio del formulario. Los estudios que se realicen sobre los datos estadísticos que de ahí se obtengan, porque nos va a permitir realmente como gobierno y como ciudadanía en general poder establecer cuáles son las causas por las cuales nuestros niños y adolescentes están desapareciendo de sus hogares o están abandonando sus hogares y sobre todo tomar las acciones correspondientes para evitar esta situación. De acuerdo con las estadísticas de dicha unidad, en el 2017 se activaron 5.531 alertas y se desactivaron 4.266, mientras que en los años anteriores suman 5.018. Para Deseate me informó Noe Pérez.